Como todos los jueves se renueva la cartelera, son seis los estrenos de esta semana. Proyecto Florida es el primero, es un drama. Esta película sigue la historia de Moon y su grupo de amigos, quienes disfrutan las vacaciones de verano en un motel cercano a los grandes parques de diversiones, mientras sus jóvenes e irresponsables padres pasan momentos complicados, dirigida por John Baker, uno de los cineastas más importantes de la década y protagonizada por el primer actor William Dafoe, con una de las actuaciones más conmovedoras y nominadas a Mejor Actor de Reparto Proyecto Florida. Es la primera opción. Lady Bird es una comedia, es un drama, es uno de los títulos importantes de esta semana. Una joven estudiante que se hace llamar Lady Bird se muda al norte de California para pasar allí su último año escolar. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña convivir en la costa este, tratará de este modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre. En esta película se pueden ver muchas cosas. La relación madre-hija en una edad complicada como la adolescencia y además las dificultades que aparecen cuando un adolescente termina la escuela y comienza la universidad. Lady Bird, ganadora de dos globos de oro, Mejor Película y Mejor Actriz. El tercer estreno es una película de suspenso, Operación Red Sparrow. Dominica es reclutada contra su voluntad para convertirse en Gorrión, una mujer seductora entrenada por el Servicio de Seguridad Ruso. Dominica aprende a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha por mantener su sentido de identidad durante el proceso de entrenamiento. Su primer objetivo es Nate Nash, un agente de la CIA que está encargado de filtrarse en los altos mandos de la inteligencia rusa. Los dos agentes jóvenes caen en una espiral de atracción y decepción que amenaza sus carreras, lealtades y la seguridad de ambos países. En el arte del engaño se volverá una experta. Gran papel de Jennifer Lawrence. Seguimos con el suspenso y el terror. Winchester es el cuarto estreno de esta semana, basada en la historia de la mansión Winchester, situada en California. Esta mansión victoriana fue construida por la heredera del creador de los rifles Winchester, Sarah Winchester, y su convicción de que los fantasmas la acosaban y la llevó a construir más de 160 habitaciones, escaleras que no llevaban a ninguna parte y puertas que al abrirse descubrirán un muro. Todo con la intención de esquivar a los seres del otro mundo. Inspirada en hechos reales, 500 habitaciones, espíritus, almas, demonios, fantasmas, apariciones, sombras, en esta película de terror y suspenso Winchester. Necronomicon, el libro del infierno, es el estreno número 5 de esta semana. El temible libro de los muertos descansa oculto en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La misteriosa muerte de Dieter, quien fuera guardián del libro, lleva a Luis, un simple bibliotecario, a enfrentarse con las fuerzas que acechan al libro para conjurarlo mientras la ciudad parece corroída por un clima apocalíptico. Noche de Juegos es la comedia que cierra los estrenos de esta semana. Max y Annie son pareja y todas las semanas participan de una noche de juegos con amigos. Una de esas noches, el grado de complejidad, se eleva cuando Brooks, el hermano de Max, organiza una fiesta temática de crimen misterioso con criminales y agentes federales falsos. Estos jugadores ultracompetitivos van a intentar resolver el caso para ganar, pero en el proceso van a descubrir que ni el juego ni Brooks son lo que aparentan. Me queda por contarte el top semanal, el ranking de las películas más vistas esta semana. En primer lugar quedó Pantera Negra. Segundo lugar sigue Irresistible Coco, la opción fuerte de Disney de este año 2018. Tercer lugar para La forma del agua. Cuarto lugar para 50 sombras liberadas. Y quinto lugar para El robo perfecto. Nosotros nos encontramos la semana que viene para conocer los nuevos estrenos.